Música Ya dijiste medio mundo que me vas a dejar Que estás harta de mí Que prefieres partir Que esta triste vida ya no quieres seguir Con un hombre así Que prefieres partir Señora Señora, 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 señora Soy taxista, recuérdelo Mi trabajo honrado es Le recuerdo, así me acepto No entiendo los celos de usted Se casa usted con un chofer Bien enamorada, decía usted No me diga que se le olvidó No, señora, no, 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 no Y este es el sabor de Víctor de los Santos Y la descarga ¡Eh, eh! ¡Rico, rico, rico! Señora Señora, 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 señora Soy taxista, recuérdelo Mi trabajo honrado es Le recuerdo, así me acepto No entiendo los celos de usted Se casa usted con un chofer Bien enamorada, decía usted No me diga que se le olvidó No, señora, señora, no, 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 no ¡Ay, sabor! Soy taxista, recuérdelo Mi trabajo honrado es Le recuerdo, así me acepto No entiendo los celos de usted Se casa usted con un chofer Bien enamorada, decía usted No me diga que se le olvidó No, señora, no, 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 no ¡Ivancito Contreras! ¡Ilucio Lara! Revilla Records La marca de los éxitos Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo ¡No! No ¡No! ¡No!